... Continuamos con más Panorama Argentino. Panorama de Hacedor. En Córdoba te presentamos a un hombre que a sus 85 años de edad... ...nos enseña que el amor por un oficio existe para toda la vida... ...y sobre todo que nunca es tarde para cumplir un sueño. Otilio Freites tiene 85 años y es un incansable buscador de sueños. Otilio es un autodidacta que en su casa hace 15 años, aquí mismo, decidió inaugurar una radio. Una radio destinada a los vecinos de esta zona de la provincia de Córdoba. Y hace muy poquito, y en homenaje a su mujer, pensó en inaugurar un microcine. Hoy los invito a conocer este espacio, este espacio tan especial, este espacio donde se respira cultura. Hoy Otilio nos enseña que la vitalidad existe. No importa la edad, lo que interesa son las ganas y el deseo de concretar esos sueños. Fue una especie de... Tienes muchas ganas de colaborar especialmente con la juventud, con la gente, con los vecinos, además empezar a dejar algo previsto para cuando uno ya no está más en este mundo, que es cosa de que los hijos puedan proseguir esto, que es una especie de aventura, porque no es muy fácil hacer tantas cosas, diríamos, en tan poco tiempo. La radio fue para que vinieran los colegios cercanos, que vinieron muchos, y por aquí hicieron programas alrededor, desde hace ya 15 años, alrededor de 1500 o más de chicos con programas, tengo los programas guardados, y los he contado la vez pasada y hay más de 1500 programas de diferentes escuelas. Yo trabajé 30 años en la sala cinematográfica, aparte en una empresa que aprendí a arreglar la máquina. Entonces en el año 80 planeamos con mi hermano instalar una radio primero y después iba a venir el cine. Entonces pusimos todos los elementos que hace falta en el Confer, en el Confer, para poder iniciar esto. Yo creo que se puede amar una buena comida, se puede amar un buen trabajo, cualquier cosa se puede amar, ¿me entiende? Se puede amar una linda mujer también, pero un buen oficio como el que yo he aprendido, ejecutarlo, dominarlo y hacerlo, ¿me entiende? Es superior a cualquier otro amor. Y ahora viajamos hacia la provincia de Buenos Aires para conocer otro hombre apasionado y soñador, que también nos demuestra que se puede estar jubilado en los papeles, pero activo en la vida. Panorama cultural. Te contamos la historia de un hombre que heredó de su padre la pasión por el cine. Un vecino de Pehuajó, que luego de dos años de arduo trabajo y esfuerzo, logró concretar su sueño de película. Míralo. Los invitamos a Pehuajó para conocer la historia de Carlos Méndez. Un soñador que emprendió un inmenso proyecto, reconstruir el cine de la ciudad. Completó obras, recuperó maquinaria e incluso inventó algunos implementos de la sala. Pasen, tomen asiento y vean. Este lugar era, sí, un negocio viejo que después llegó a ser un boliche bailable y vino en ruina y se derrumbó todo. Quedó un patio, bueno, sin saber lo que se iba a hacer ahí. Y las casualidades de la vida hacen de que yo me junte con el propietario y me entusiasma la idea. Por suerte aparecieron amigos, apareció un conjunto de gente que a través de materiales, a través de aportes de productos, me dijeron, de acá podés ir retirando lo que quieras y los podés ir pagando como puedas. Aquí se va a hacer los jueves cine del ayer, sin cobrar la entrada. Se van a hacer a virtudes que van a ayudar con una cuotita mensual de 15 pesos, una cosa así. Y van a poder ver películas que elijan ellos, que elijan ellos mediante la votación del grupo que está viendo la primera, va a ver por mayoría la próxima. No hubo mucho más que para 80 personas viendo cine y 100 personas viendo el escenario. ¿Cómo se llama este cine? Este cine se llama Sala de Cine Felipe Méndez por mi padre. Y este escenario se llama Francisco, entre comillas, Pancho Logioco, por el músico que tuvimos en Pehuajó como maestro de todo el semillerío que quedó acá musicalmente hablando. Así que son Sala de Cine por mi padre Felipe Méndez. Y el conjunto de todo se llama Auditorio del Arte, para difundir la cultura de las artes, tanto estáticas como dinámicas. Y de casos particulares pasamos a aquellas historias que se escriben en forma colectiva. Un hecho único e irrepetible que hace justo cuatro décadas tuvo a los vecinos de Trelew marchando hasta el cansancio y gritando hasta quedar afónicos. En octubre del año 1972, la dictadura de Lanuce puso en marcha un operativo vigilante para castigar a quienes habían sido solidarios con los presos políticos fugados de la cárcel de Rawson. Pero la población de Trelew, cansada del maltrato, organizó un levantamiento popular que duró varios días y exigía el regreso de los detenidos sanos y salvos. Para Panorama Argentino estamos en la puerta del Teatro Español por entrar a revivir una situación muy emocionante. Se va a recordar la pueblada que se hizo 40 años atrás en el pueblo de Trelew. Una de las vecinas que vivió una situación muy particular. en carne propia fue Encarnación 10 de Mulhar. Ella la fueron a buscar hasta su casa porque tenía vínculos con uno de los presos políticos y se la llevaron detenida a Devoto. El Trelewazo, que fue una asamblea del pueblo nacida espontáneamente, fenómeno singular también por eso, donde el pueblo de Trelewazo reaccionó frente a lo que era un atropello más del proceso que en ese momento se vivía de la dictadura militar. Este pueblo que se reunió tan espontáneamente determinó, fíjense, en medio de un clima de terrorismo de Estado que nos rescatara el pueblo. Yo fui una de las 16 que fuimos arrancados imprevistamente de nuestros hogares. Esa gesta de ese pueblo de Trelewazo que recordamos el día 11 de octubre. Si tengo que hablar de qué repercusión tuvo en mí, me resulta bastante difícil de explicar. Porque otra vez yo vi el teatro lleno, lleno, los palcos, las plateas, los pasillos. Y me dije, pero todavía el pueblo acude a conmemorar ese hecho. Incluso ahí vienen jóvenes que en ese momento eran muy niños o aún no habían nacido. Y vienen acá a celebrar y a ratificar la eficacia de esa unión del pueblo. Quizás si en todo el país se hubieran reproducido asambleas populares con la fuerza y la vehemencia y la organización que tuvo el Trelewazo, quizás se hubiera logrado, si no detener, al menos atemperar un poco los efectos de esos actos terroristas. En el último bloque, alzamos la copa por los 20 años de la Universidad de San Martín. Y desde Mendoza, despedimos el programa con un concierto sin precedentes. No te lo pierdas. Quédate en Panorama Argentino. Ya volvemos. ¡Gracias!